17 nombres, Teo, repasalos, a ver. A ver que escuché Gustavo también y quiero que me diga. Enzo Díaz, Rondón, Craneviter, Nacho Fernández, Colidio, Lanzini, Funes Mori, Bocelli, Piti, Martínez, Santana, Fonseca, Villagra, Ledesma, Gatón, Ibarreiro, Carbón y Peña. Peña hace una vuelta. Sí, está claro que todo es consensuado con los dirigentes, pero a la hora de analizar también en los mercados de pase, la gente de River le cuestiona a Demichelis. No es lo único, Gustavo, pero queremos saber cómo está la situación de Martín Demichelis cuando son las 15.25 de este viernes aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andás, Martín? Saludos para todos. Sí, en cuanto a los refuerzos, yo creo que de los 17 que nombró Teo, ninguno hoy es un indiscutido, claramente. Ninguno. Porque Enzo Díaz fue, en el equipo que salió campeón, uno de los mejores defensores del equipo, pero después su juego tuvo un declive muy marcado. Colidio alterna buenas y malas. Yo creo que en líneas generales rindió, pero no es un indiscutido, porque siempre decimos, ¿quién va a ser el acompañante de Borja? Y ahí creo que pelean casi en un plano de igualdad entre Solari, Colidio y Vareiro. En ese ranking yo creo que hoy Colidio es el número uno, aunque hoy se está recuperando de una sinovitis en la rodilla derecha. De hecho, está en duda para el partido de este domingo contra Sarmiento, porque se le generó líquido en esa rodilla y no se sabe si va a poder estar. Pero volviendo al panorama que más nos interesa, que tiene que ver con la actualidad y el presente del técnico de River, lo que hay que contar es lo siguiente. Demichelis cree que tiene fuerzas para revertir la situación, va a continuar en el cargo, no piensa renunciar. Se lo dijo ayer, a la tarde, aquí en el Monumental, tanto a Francescoli como a Poncio, en una reunión que tuvo con ambos, en la cual hablaron de fútbol, del futuro e incluso de los refuerzos que espera el técnico de River. Pero creo que hay detalles, porque acá la pregunta que se hace todo el mundo tiene que ver con lo siguiente, me parece a mí, Martín. También cuenta Demichelis con el respaldo del plantel, y para mí están ocurriendo algunas situaciones que son, para mi gusto, desconcertantes. Y voy a contar dos episodios que se vivieron en las últimas horas. El primero, ayer, antes del arranque de la práctica, reunión del técnico con los futbolistas tras la derrota contra Godoy Cruz. Toma la palabra de Demichelis para arrancar a hablar, él manifiesta que es optimista de poder revertir la situación con el apoyo de todos. Les dijo que él creía en los jugadores, que creía en ellos, que era consciente de que podían levantar esta situación compleja que atraviesa River. Y en un momento, cuando termina de hablar el entrenador, les dice a los jugadores, bueno, ahora los quiero escuchar a ustedes, y ninguno levantó la mano, se hizo un silencio, y ningún futbolista habló. Esto da para muchas interpretaciones, como les decía a los chicos de 90. Y después, en la jornada de hoy, se dio una situación que para mí es completamente diferente a la que les acabo de relatar. Y es que, el habitual asado de los viernes, hoy tuvo un nuevo episodio, porque se juntó todo el plantel, todo el cuerpo técnico, con Francescoli, con Poncio, y con el dirigente Eduardo Barrio Nuevo, para compartir el almuerzo después de la práctica. Es decir, se mostraron todos unidos, por lo menos, digamos, no se interrumpió el ritual de todos los viernes de compartir un asado. Así que, este escenario desconcertante, si se quiere, por decirlo de alguna manera, es el que vive hoy, con De Michele, y seguramente sentado en el banco de los suplentes el domingo aquí, contra Sarmiento de Junín. Antes de seguir, déjame que le pregunte a Leo, porque bueno, Leo fue futbolista, símbolo, ídolo y entrenador de River. Esto de que el entrenador hable y diga, che, bueno, miren, si estamos todos juntos, y alguien quiere hablar, y nadie hable, Gustavo lo plantea como una mala señal. Me parece extraño que los referentes, y mismo el capitán, no se exprese. Es muy raro, es muy raro. No es una buena señal. No, 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 pero no en contra de Martín, no en contra de Martín. Yo creo que los jugadores también tienen que hacer autocrítica. Ah, vos lo decís por ese lado. Yo creo que los jugadores tienen que hacer autocrítica, porque los que entran dentro del campo de juego, los que no rinden, son ellos. Claro, claro. Está en la cabeza del entrenador, sí, pero los que juegan son ellos. Entonces, el entrenador no te va a hacer errar 10 pases, no te va a hacer tomar una marca, no te va a hacer, digamos, hay cosas que son ellos. Es concentración, es mentalizarse en mejorar colectivamente, individualmente. Podés tener un bajón, sí lo podés tener, pero se tiene que hacer responsable. Claro. Entonces, no lo podemos caer solo a Martín, en este caso. Gustavo, yo planteaba que, de acuerdo a la información que manejamos, hay como disconformidad de los dirigentes de River y que hay como una idea de que de Micheli no termina de tomar conciencia del momento de River. Hay como un enojo por ese lado. Por otro lado, te quiero consultar. El presidente de River y uno de los vicepresidentes están afuera, ¿no? Están con el tema más tantuono. De cómo están informándose y también es imposible no preguntar si, off the record, escucharte que se mencionen nombres. Porque está claro que cuando un entrenador de un club tan importante como River empieza a estar en duda, indudablemente aparecen nombres que están ahí flotando como posible reemplazo. Porque entiendo que si River decidiera, por lo que sea, prescindir de Micheli, o si de Micheli decidiera dar un paso al costado, bueno, van a tener que tener un plan B. Entonces, te consulto esas dos o tres cositas que te planteé. Bueno, sí, abriste muchas ventanas. Voy por partes porque son temas diferentes. En primer lugar, Patanian llega hoy por la noche al país. Jorge Brito lo hará mañana. No fueron a vender a Mastantuono. Están por cuestiones separadas, pero de índole personal, ambos afuera del país. Pero vuelve hoy Patanian y mañana Brito, con lo cual van a estar aquí el domingo en el Monumental contra Sarmiento. Lo de Mastantuono no... River no lo está vendiendo a Mastantuono. Yo no tengo esa información, por lo menos fueron por cuestiones personales ambos a Europa y no están juntos, por otro lado. Con lo cual, por eso también regresan de manera separada. Ahora, después, me preguntaste por el tema A, la lectura que hace la dirigencia de cómo está viviendo de Michelis esta situación. Sí, los dirigentes creen que el técnico no es consciente de todo lo que se generó en estas últimas horas respecto del malestar de la gente y de que parece ser mayoría el público de River que ya está pidiendo un cambio de timón en la dirección técnica. Y digo parece, Martín, porque por ahora nos guiamos por las redes sociales, que es el único parámetro. Yo creo que la realidad va a estar el domingo aquí en el Monumental. De cómo, de qué siente y qué está pidiendo el hincha de River, la realidad concreta la vamos a vivir el domingo a las seis y media de la tarde o un rato antes en el Estadio Monumental. Si nos guiamos por las redes, claro está, el malestar y el disconformismo es enorme para con el técnico. También abarca a la dirigencia, también abarca a los jugadores, aunque en menor medida. Y después, obviamente, planes B, siempre se rumorean cosas cuando los técnicos parecen estar en la cuerda floja, como es el caso de Michelis. Y los nombres que se mencionan, aunque la verdad, no por ahora de parte de la dirigencia, sino el rumrum en los pasillos del Monumental. Habla de Gallardo, de Coudet, de José Pekerman, pero la realidad es que son todas meras especulaciones, porque lo cierto es que por ahora de Michelis dirige al equipo contra Sarmiento. Y lo que yo quiero ver, y ver las consecuencias que tiene eso, es la reacción y el comportamiento del público el domingo aquí en el Estadio Monumental. Aparece un tema, perdón Juan, pero nombró tres entrenadores, y uno de los que nombró fue Marcelo Gallardo. Yo tengo entendido que Gallardo en el corto plazo no está dispuesto a dirigir, es lo que yo tengo entendido. No sé ustedes, Leo, ¿sabés algo de eso? ¿De qué? De Gallardo, si Gallardo está con ganas de dirigir. Yo tengo entendido que no. No, no tengo ni idea. Bueno, pero aparece el nombre Gallardo, con que aparezca, con que en este caso Gustavo Ollarroch, aquí en F3, mencione que se menciona el nombre Gallardo, y esto es un efecto cascada. Porque está claro que si la gente está disconforme con Demichelli, y vos mencionás, vos digo vos, yo, todos, ¿eh? Aparece mínimamente así, un ojito de Gallardo en la foto, y la gente se volveró. No, y Gallardo está sin club. Se volveró, claro. Gallardo está sin club. ¿Tienes algún tipo de duda? Creo que River tiene la obligación de que si Martín da un paso al costado... Iba a buscarlo a Marcelo. Iba a buscarlo a Marcelo. El primero que tiene que buscar es a Gallardo. Y después Gallardo, en todo caso... Después Marcelo decidió si... Si, si o no. Lo van a tener que ir a buscar a Gallardo por una cuestión de clamor popular, que va a ser el que quieren todos los hinchas. Después habrá que ver qué postura adopta Marcelo, pero coincido con lo que dice Leo. Ahora, ahora bien, los dirigentes no lo piensan despedir al técnico, y te dicen, entre otras cosas... Mirá, un dirigente me decía, no queremos hacer lo que hace Boca. River, de alguna manera, viste que siempre se quieren diferenciar River y Boca. Bueno, no queremos echar al entrenador y le queremos respetar el contrato. Ahora, lo paradójico es que muchos de esos dirigentes saben o piensan que el ciclo está poco menos que cumplido de Michel. Y ya confían poco en el entrenador. Bueno, se están dando en el medio esas paradojas también en el mundo River. A ver, el tema de las redes sociales, el tema de la gente. Digo, ¿no? Sobre la mesa y nos meto también en el debate a Gustavo. ¿Tan así tenemos que analizar? Porque las redes explotan, porque a ver si en el Monumental qué pasa con la gente. ¿Qué le gana Sarmiento 3-0? Que podría ser una lógica con el respeto para Damonte y todo eso. Entonces cambiamos la posición y decimos, hasta que juegue con Unión, de Michel y sigue. Va a Santa Fe, tiene un mal partido, de vuelta hablamos. Y es un, te pregunto a vos, Gustavo, es un partido a partido. O sea, no es que depende de otra cosa. Es solamente resultado. Y si juega bien, mejor. Pero eso nos está pasando a todos los entrenadores. Nos está pasando a todos los entrenadores. Yo creo que sí. A Martínez en Boca, a Costas en Racing, a, no sé, si querés, a Domínguez en Estudiantes. ¿Sabés cuándo pasa? No sé. Pero nombraste dos casos, te voy a decir, Costas, lo vuelvo a recordar, hubo un gran funcionamiento, goleando en partidos, perdió, no clasificó en el torneo corto. Pero no es que las redes se expresaban, tipo, que se vaya a Costas. No, no, sí. ¿Sabés de que se hablaba de que Costas, el antiguo que trae al Racing, no de este tiempo? No, pero no había una mayoría de gente. Hoy tampoco hay una mayoría de gente. De Michel y sí. Pero las redes, pero no. Pero ¿para qué hacemos un programa en ESPN para hablar de las redes? Esa es mi pregunta. No, 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 escuchá, escuchá. Pero si no hablemos de las redes, ¿sabés lo que son las redes, Martín? No, pero pará. Dale. Yo tengo claro que no es la referencia justa. Pero me contestás con las redes y con la gente en la tribuna. Entonces no analicemos nada. Pero vos acabás de plantear, vos preguntaste. Pero perdón, Juan, es que justamente yo digo que no hay que guiarse por las redes, que mi realidad, o por lo menos la lectura más importante que yo por lo menos como periodista voy a hacer, la va a tener el Monumental, no las redes. Por eso aclaro que una cosa son las redes y el parámetro verdadero va a ser el Monumental. Pero ¿sabés lo que pasa? Las redes, obviamente que podrán influir. Pero no son el parámetro fundamental. Bien, vamos a lo que coincidimos. Coincidimos. Pero muchas veces se utiliza el término y si nos basamos en las redes, como dicen, no me baso, pero si nos basamos en las redes, digo, si vamos al Monumental el fin de semana. Bueno, y Silva. Es el único parámetro. No, no. ¿A poco lo podemos subestimar? No, no, yo no subestimo para nada. Es el único parámetro real. Han puesto presidente las redes sociales. O si no hay que hacer encuestas por la calle. Eso, lo mismo de las encuestas, digamos. Hay que tenerlas en cuenta, pero que no sean el parámetro, porque los dirigentes tienen que dar para tomar decisiones por algo están ahí, no para escuchar a la gente. Porque si no, pongamos en cuenta, y tenés un técnico por semana, o un técnico 10 años, o sea, me parece que no es, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ya no confían tanto en el entrenador. Bueno, eso es información. Si querés saber eso, ya no confían tanto en el entrenador. Eso es otra cuestión. Y en el Monumental. Es insólito que la van a hacer a Sarmiento en el Monumental. En el Monumental, si ponemos silbido de 5 minutos, de 80.000 personas, y me dicen, no, silba más o menos, 1.000, o 2.000, o 3.000, o el número que quieran. No es la mayoría. No, Juan. Es un número, pero no es la mayoría. Juan, pero es una referencia. ¿Por qué? Porque vos comparás con otros momentos. O sea, en River, cuando dan la formación y dicen, entrenador tal, no es común que los silben. Si los silban, y encima salió campeón, es raro, por más que sean 500 los que silban. Porque en algún momento es cero. Porque vos vas a la cancha, es más, fuiste dirigente independiente, y sabés que en algún lugar, si vos te pones a silbar a alguien, te miran y dicen, ¿qué haces, estúpido? Y hasta te pueden venir a apretar o a decir, ¿qué estás haciendo? Bueno, hay algo que está pasando, que es evidente. No soy obtuso que el momento de Michelin no es el mejor en River. Es clarísimo. Después, ¿cuánta importancia se le da a la gente? Algo más simple. Depende de cada dirigencia. Algo más simple, pregúntale a tus amigos de River, ¿quiénes están conformes con el presente de Michelin? Y no con todo lo que hizo. Para mí, que haya aparecido esa canción después de 10 años en el estadio, no es algo menor. Y que los jugadores, esto sí me llama la atención. Después Mendoza. Que los jugadores no hayan hablado después de un discurso de Michelin, para mí, tiene que ver con un montón de cosas y que nunca supimos cuál era el equipo titular. Y para ser honestos, ¿a ningún jugador le gusta no ser titular? Yo creo que ese es un malestar, que uno cuando hay un buen ambiente... Hoy por hoy, para mí, eso no es un gran problema, porque los equipos alternan... Pero fueron todos, Martín. Fueron todos. Es difícil que un equipo repita los 11 de memoria. Ya, eso está medio... ¿De 8? 5. 5 de 11. Perdón, es que sea reiterativo con este tema. Y te lo digo a Gustavo. A mí me llama la atención. Vos crees un equipo que termina con estas características, sin titulares confirmados, sin un juego que vos decís qué bien que está jugando River, ahora te digo en los números. Termina primero en la Copa Libertadores como el mejor equipo del continente. Para, por lo menos, en la clasificación, jugando bien, jugando mal, termina primero. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Termina primero. En la tabla general, me vas a decir vos con más exactitud, entiendo que está segundo, en conjunto con Racing. Segundo detrás de Talleres, sí. Detrás de Talleres. Entonces, en los números no podemos decir nunca que lo de De Michele y San River es malo. Y que llega un final, en este momento, que está en octavo de final de la Copa Libertadores, mientras otros juegan Sudamericana. Porque si quieren comparar, no podemos hablar que una eliminación en Copa Libertadores es más grave que una eliminación en Copa Sudamericana. Yo creo que los hinchas, por lo que uno palpa, ven una involución futbolística del equipo que le cuesta una enormidad cada vez que sale del Monumental. De hecho, perdió los tres partidos que jugó fuera de Núñez en este campeonato, con Argentinos, con Riestra, con Godoy Cruz. Que en terreno neutral también le cuesta, porque no solo le ganó Boca en Córdoba, sino que Tempel y lo dejó eliminado de la Copa Argentina en Mendoza. Están viendo eso. O sea, no se sienten representados hoy por el fútbol del equipo, como sí quizás había pasado en el campeonato que River ganó con Demichelis, el primero que él dirigió. Creo que lo que están viendo es eso. Por lo menos lo que yo palpo cuando me encuentro con la gente, sobre todo aquí en los alrededores del estadio. Así es, Familia Millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe, buscando un jugador distinto que pueda cambiar la historia de un partido. Desde River miraron a Rodrigo Garro como una posibilidad más allá de su costo elevado. Sin embargo, el equipo de Martín Demichelis parece no competir con Corinthians en la consideración del ex Talleres. Tras convertir un golazo y ser nuevamente la gran figura del equipo de Ramón Díaz, a Rodrigo Garro le preguntaron por River y su respuesta fue contundente. Soy jugador de Corinthians, me debo a Corinthians, es lo único que puedo decir. Eso fue lo que soltó el argentino convencido de sus palabras. Así que de esta manera pareciera ser que River no corre con chances de quedarse con Rodrigo Garro, ya que el jugador declaró para la TV que no puede estar pensando en otras cosas, debido a que considera que este es un club grande, refiriéndose a Corinthians, y sumado a todo esto, el jugador que tantas veces amargó a River con la camiseta de Talleres en el pasado, comentó que su decisión no solo se basa en la comodidad que atraviesa dentro del club o en lo deportivo, sino también en lo sentimental, porque está agradecido con el cariño de la gente que lo trata 10 puntos. Así que bueno, lo cierto es que pese a estas palabras del jugador, River podría realizar un nuevo intento para quedárselo, pese a que parece imposible sacarle una pieza vital para Ramón Díaz, y desde el millonario ya conocen que el Timao no lo va a soltar por menos de 10 millones de dólares, un monto que sería base para negociar y que podría aumentar. Estaremos siguiendo esta situación de cerca, así que no olviden suscribirse al canal, y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.